Hola, hola, muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito Y como pueden ver, estamos volando actualmente en Roblox Porque estamos utilizando el JJ Exploit Que no solo es un exploit normal Que nos va a permitir tener Imbod y un montón de cosas Como pueden ver aquí, nos va a estar mostrando a la gente Y además de eso, pues ya está funcionando, no hay ningún problema Es un Lua Executor también, pero trae funciones acá ya incorporadas Así que gente, entren a utilizar este exploit gratis Que no tiene ningún tipo de case Y recuerden que lo van a encontrar en los comentarios Y bueno gentecita, recuerden que como en todos los videos Les estoy aceptando a todas las personas que me envían solicitud Desde mi cuenta secundaria, esta es mi cuenta secundaria Y mi principal, pues ya no voy a aceptar más personas Así que si quieren aparecer en los videos Si quieren salir saludados, salir en los videos y en los directos Gente, envíenme la solicitud que a todos les estoy aceptando Y bueno gente, recuerden que si ustedes no han descargado este exploit Se los dejo en los comentarios De igual manera en la descripción de este video Les voy a dejar el video donde ustedes pueden ver Que yo descargo e instalo este exploit Para que puedan verlo Por si literal ustedes no saben absolutamente nada de esto de los exploits Y bien, vamos a entrar a Blockstrap o a Roblox Se me tiene que actualizar, sí o sí Como pueden ver aquí dice Brouting Pero lo único que está haciendo es echar para atrás la actualización Así que no se confíen y tengan en cuenta De que dentro de poco puede que salga una actualización Nuevamente de Roblox, así que hay que esperar Bien amigos, aquí ya estamos Y recuerden que JJSploit hace AutoInject En el momento en el que entramos al juego Así que bien, vamos a probar en este juego del Baseplate Que aquí siempre testeamos todo Le damos donde dice Start Y como pueden ver ya aquí tendríamos absolutamente todo listo para funcionar Y como pueden ver aquí ya tenemos nuestras opciones Nuestras opciones de utilizar por ejemplo el Infinite Yield Que aquí está bastante chido nuestro Infinite Yield Con mi comando de Fly Que me encanta este pinche comando Y pues ya saben que no es solo esto Sino que podemos utilizar otras opciones Opciones como Wallhack que nos va a agregar todo esto Y bueno, si ustedes pueden ver aquí Pues yo lo estoy utilizando en este juego Pero literal les funciona en cualquier juego Y como les digo no es solamente esto Sino que también trae un Lua Executor Para que ustedes puedan ejecutar scripts normales Así que bueno gente, espero que les haya gustado este videito Espero que les guste esta noticia Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!